en puntos del norte y noroeste de nuestro país. Aquí en la Perla Tapatía estamos a 24 grados con un potencial de lluvia y tormenta activo en un 60%. Tome la consideración, llévese un paraguas, sobre todo actividades al aire libre y mañana jueves, pre-fin de semana, hay que seguir con esta recomendación importante en cuanto a lluvia, también a la hora de manejar en sus planes nocturnos y es que seguimos con la probabilidad de precipitaciones entre un 50 y 60%. La temperatura incrementa a partir del viernes entre 28 y 29 grados, hay lapsos del día donde sale el sol, donde se puede sentir incluso un panorama caluroso, hay que hidratarnos constantemente con mucha humedad, bochornoso y esto va a continuar. No solo aquí en la Perla Tapatía, también en la zona costera donde superamos los 30 grados, entre 30 y 32, a pesar de ello mayormente nublado con lluvia y tormenta en Puerto Vallarta, sobre todo para las próximas horas allá en la zona costera, también en puntos de Colima entre 29 a 31 grados, lo que se estará registrando al menos para las próximas 48 horas. El cielo mayormente nublado con chubasco y tormenta ocasional, también en Ciudad Guzmán, en Tepa, Lagos de Moreno y en León y aguas calientes hasta el único punto que se salva al menos durante este miércoles de la lluvia, así que hay que aprovechar, estamos a unos días de cambiar de temporada, que inicie el frío, que baje la temperatura, así que si sale el sol, realice las actividades al aire libre que tenga planeado. Hasta aquí llegamos con este reporte del pronóstico del tiempo, que siga teniendo un excelente miércoles mitad de semana, con toda la actitud y también con toda la información, nos vamos a una pequeña pausa, pero no se vaya, no le cambie, regresamos.